Buenas noches Maxi, así es, estamos trabajando como bien decías vos porque aproximadamente a las 5 de la tarde hubo una balacera, acá donde están a mis espaldas, esta cochería donde aproximadamente hay 5 o 6 heridos. Según lo que nos comentan testimonios vecinos que estuvieron presentes, pasó un auto, un Peugeot 408 color blanco con 4 personas arriba que bueno abrieron fuego y dejaron a 5 o 6 personas heridas. Vamos a charlar con el Ministro de Seguridad que ya está con nosotros para que nos brinde un poco más de información, si es que la tiene y que nos puede decir. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, sabemos que hubo una balacera, bien como decíamos, aproximadamente a las 5 y media de la tarde, ¿qué información tiene para brindarnos? Bueno, noticiado que sobre la calle Añeta, casi Pellegrini, para ser un poquito más descriptivo, se había producido una balacera y teníamos heridos de arma de fuego, me constituí en el lugar, llegamos en simultáneo con el fiscal, el doctor en 6 personas, las cuales se encuentran en este momento en el ECA. Estas 6 personas que están, como decías, en el ECA, ¿son familiares de la persona a la cual estaban velando? Todo tan reciente que todavía no tengo los datos filiatorios de ninguno de ellos. Según vecinos nos decían que pasó un auto, un Peugeot 408 color blanco con 4 masculinos a bordo y fueron quienes abrieron fuego. ¿Qué información tiene sobre eso? No, ninguna. Aún así, quiero ser respetuoso del secreto de las actuaciones, la confidencialidad en el manejo de información, pero a decir verdad, no tengo ningún testimonio. ¿Las personas que están en el ECA están fuera de peligro? Están siendo tratadas todas, las 6 personas que ingresaron a la ECA, con registro de haber estado en este lugar, que fueron trasladados por propios medios, pero no tengo todavía el diagnóstico de ninguno de ellos. Maxi, el Ministro Brilloni te escucha. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué fin de semana que estamos teniendo? Decíamos, realmente muy violento, con 5 homicidios. ¿Le llama la atención esta seguidilla de hechos que se van sumando con el correr de las horas? Me pone en alerta, más que llamarme la atención. Hay un grado de violencia instalado en la sociedad en general, en el país, en la provincia y en particular en Rosario. Y digo que, más que llamarme la atención, me pone en alerta. Por eso elijo estar en el territorio, en el lugar, tratando de neutralizar este tipo de acciones delictivas y violentas que tienen como sinónimo algunas cuestiones que aprima facie, que aprima facie, y bien lo subrayo, es la accesibilidad a las armas de fuego, a las armas de fuego y a las municiones. Es algo que lo vengo sosteniendo desde que asumí como subsecretario, hace un año que me incorporé a la gestión y que vengo reclamando una acción más territorial, más operativa por parte del organismo que es el responsable del ANMAC y por supuesto, también haciéndome la culpa. Acá no se trata de echarle la culpa a nadie, yo no responsabilizo a nadie y no he hecho la culpa a nadie. En todo caso, estoy diciendo que es necesario que trabajemos en equipo, que trabajemos en conjunto, tanto el Ministerio de Seguridad, con todos los organismos que tengan un tipo de relación con la seguridad y transmitirle a la gente que puede estar en la puerta de su casa sin que este tipo de cosas sucedan. Le consultaba si le llamaba la atención porque desde que usted asumió empezó a hacer algunos cambios y planteó también cambios policiales y pareciese que no paran de sucederse un hecho tras otro. Por eso le consultaba si usted creía que podía haber también algún tipo de mensaje de las bandas narcocriminales o de la propia policía con zonas liberadas en esta seguidilla de hechos violentos y de crímenes. Sí, yo considero que la policía no ha liberado ninguna zona, hoy a las 17 horas en cercanía a muy poquitas cuadras de este lugar teníamos organizado y teníamos previsto, de hecho se está ejecutando un operativo de saturación como en los distintos barrios de conflictividad y de vulnerabilidad social yo veo una policía consustanciada y compenetrada con el trabajo que tiene que hacer con jefes policiales que en este momento están caminando territorio yo acabo de comunicarme con el jefe de la policía de la provincia con el director general García, con el jefe de la unidad regional que están trabajando, pese al feriado, pese a los carnavales estamos todos trabajando, caminando el territorio y estando en los lugares para atender de primera mano todas las cuestiones que sean conducentes a atender el problema que hoy tenemos en Rosario. Perdón, ¿a cuántas cuadras dice el ministro que hay un operativo de saturación en este momento? Digo, porque esto habla también del grado de impunidad, ¿no? porque si hay un operativo de saturación con muchos policías muy cerca y balean igual me pareciese hasta una actitud desafiante. Sí. No, esa es la zona oeste, lo que pasa es que acá hay que tratar también de dirimir y de entender cuáles son las cuestiones que hay entre la persona que estaban velando y las organizaciones narco. No estoy con esto excrimiendo ninguna hipótesis porque no la tengo y no tengo por qué tenerla. Soy respetuoso de la investigación judicial y sería un desatino inmiscuirme en este tipo de cuestiones. Pero hoy en la zona oeste, vale decir, Larrea, Empalme, Barrio Industrial tenemos operativos de saturación que fueron planificados antes de que se inicie este fin de semana largo. Y se está ejecutando. El arribo de los móviles al lugar cuando la policía fue alertada fue prácticamente inmediato. Lo que sí es evidente es que hay un nivel de osadía, no de impunidad. Yo me atrevo a decir que hay un nivel de osadía en los delincuentes que se exacerba con la accesibilidad a las armas de fuego. Y los hechos así lo demuestran. Tenemos impacto de armas de fuego, tenemos heridos de armas de fuego. Entonces, este es un tema que tenemos que trabajarlo con más contundencia, con más celeridad y, por sobre todas las cosas, trabajando en equipo. ¿Le confirmaron que hay una mujer herida, una mujer embarazada herida? Porque es la información que nos daba el subdirector de LECA, que está en este momento allí. La mujer quería saber si usted tomó conocimiento de esto, si lo sabe. No, no tengo esa información. ¿Y de la persona que estaban velando le dijeron algo, Brilloni? ¿Tiene referencias de quién se trata? Porque tal vez haya que empezar a buscar por ahí, ¿no? Para saber por qué este virulento ataque. Sí, pero creo que dar algún por menor sería atentar contra la confidencialidad de la investigación que está en trámite. Bien. Usted dice no quiere escribir ninguna hipótesis, pero recién hacía mención a bandas narco-criminales. Entonces, en principio, ¿tendría que ver con una violencia narco? ¿Tiroteo a una cochería con una persona que mataron anoche y que fueron a buscar a sus familiares hoy allí? Una cuestión es la lectura que hacemos respecto de los hechos de violencia que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y a eso me refería. Y otra cosa es lo que sucedió hoy, de lo cual no estoy en condiciones de esgrimir, en particular, ningún tipo de hipótesis. Ministro, gracias por estos minutos con Telefino Noticias. No, gracias a usted. Bueno, ahí estaba Nati, el ministro Claudio Brigioni, que llegó casi inmediatamente al lugar. ¿Y cuál es el panorama, Nati, ahí? Me imagino, ¿no? La conmoción de los vecinos, para que entendamos, un velorio de una persona que mataron anoche, disparan cinco o seis heridos, entre ellos una mujer embarazada. Nos contaban también por algunos mensajes que llegaron todos a Leca en autos particulares. Así que imagino un barrio conmocionado por lo sucedido. Así es, Maxi. Pudimos charlar con varios vecinos, obviamente que están muy conmocionados, porque son vecinos que viven acá, al lado de la cochería, donde estaban velando a esta persona. Muchos no quisieron hablar, obviamente, frente a cámara, pero nos dicen que es un barrio muy inseguro, que, bueno, balaceras que las ven a diario en la zona, obviamente que sí. Y según lo que pudimos también charlar con vecinos antes de comenzar con el noticiero, es que, también como vos comentabas recién, que fueron directamente, ¿no?, hacia la familia. El auto se baja, del auto este de este Peugeot 408, se bajan cuatro masculinos y abren fuego. Los familiares de la persona que estaban velando pudieron ver a estos masculinos que venían con armas de fuego. Ellos pudieron ver y dijeron que atentaron contra ellos. Esa fue la información que me dieron algunos de los vecinos y de familiares que estaban acá en la zona. Había muchísima gente también, había mucha gente en este velatorio y esa es, bueno, es la información preliminar que pudimos tener charlando con algunos vecinos. Nati, no hubo discusión, no hubo nada. Llegaron, se bajaron y tiraron. Fue todo muy rápido, sí. También le pregunté al ministro si había cámaras de seguridad y están investigando porque se sabe cuál es el auto. Es un Peugeot 408 color blanco, aproximadamente a las 5 y media de la tarde, que según si hay cámaras de seguridad en la zona podrían rastrear de dónde venía este auto. Bueno, y también a ver quiénes son las personas. No sabemos si en la cochería hay cámaras de seguridad. Todavía no nos podemos acercar porque está trabajando, está trabajando la policía, está trabajando la agencia de investigación criminal. Entonces no nos podemos acercar al lugar, pero puede ser que haya cámaras ahí en la cochería. Y bueno, eso también obviamente que ayudaría en la investigación. ¡Gracias!